No me cabe la más mínima duda de que el Partido Popular está intentando sacar toda la tajada posible de esta situación. El Partido Popular lleva prácticamente toda la vida en la oposición a Linares, ni te digo en la Junta de Andalucía, que nunca le ha dado su confianza a los andaluces y ellos ven aquí una oportunidad de arañar votos, pues ahí están haciendo mella con este tema, pero vamos, que cada uno que haga lo que considere. Como le digo, desde el PSOE, el Partido está fuerte, estamos trabajando, estamos implicados con la ciudad y de eso no le puede caber duda a nadie y las cifras están ahí y los datos están ahí. Igual que hoy estamos hablando de inversión en dependencia, que hablaba de más de 27 millones, que ten en cuenta que esto es casi igual al presupuesto total del Ayuntamiento para toda la ciudad durante un año. Solo en dependencia, la Junta de Andalucía invierte 28 millones de euros al año en la ciudad de Linares y eso es porque hay una apuesta fuerte por esta ciudad como en tantas otras cosas. El otro día hablábamos de educación, esta semana hablaremos de comercio y tenemos mil cosas que contar del trabajo que la Junta de Andalucía hace y lleva haciendo muchos años en esta ciudad y en eso vamos a seguir trabajando. Y una cosa sí me gustaría dejar clara, comprenderán que tenemos mucha responsabilidad y muchas cuestiones que atender y desde luego no nos va a desviar ni un segundo la atención sobre nuestro objetivo que es trabajar por esta ciudad. Es verdad que es fácil, en algunas ocasiones, cuando se crea un clima de intoxicación por parte de otros partidos y se quiere aprovechar esta situación de intoxicación, pero sí les puedo decir que ni a mí personalmente, ni a la Junta de Andalucía, ni al Partido Socialista esta situación nos va a despistar de cuál es nuestro objetivo y del trabajo que tenemos que hacer y que estamos haciendo desde el convencimiento y la responsabilidad cada día.